pero sonríe hermano pero por qué está grabando pero que va a ser este es mi ángulo pero si te estamos en 30 los dos aquí no me gusta y en la tarde de hoy me encuentro en las calles de cartagena y me encuentro con el joven julio como julio no me está gritando mi hermano si tienes televisión no me está gritando me va a hacer el favor no me hable a esa televisión así que me hable el favor y respeto yo bueno aquí en la tarde no papi pero cuál es el problema mi hermano si estamos en televisión por qué te pones a ese arisco bueno que tal mi gente el día de hoy me encuentro con el joven julio a mi ese nombre no me gusta a mi te vas a llamar boca chico a mi ese nombre no me gusta pero pero por qué es que pero si se lo que llamamos allá en Bogotá vale que estoy quieto vale yo soy Bogotá pero si se lo que llamamos allá en la cámara ya es que ya te quieto ese es el nombre tuyo es boca chico bueno y tú le branches ya bueno entonces aquí nos encontramos con el joven julio a mi di boca chico mi hermano si ese es tu nombre pero que problema que tú llevas esa vaina ahí si usted ese es el nombre ese es el nombre suyo yo hágame el favor boca como se llama usted julio paisano amigo boca chico a mi di boca chico porque tiene que estar aquí pero como así de que que usted quiere problemas estamos en televisión si lo quiere en serio pues un partido ahora más luego y ya producción 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 con el que sea con el que sea peleo a mi dios cálmese que esto necesita salir a las cintas producción 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 ame el favor ame el favor ay ven acá amiguito producción si yo joven digo que se llama boca chico porque ya diga boca chico loro boca chico loro como tú no va a sonreír a bueno a quien encontró con el joven boca chico aquí en la no pero visitamos en televisión bro bueno entonces nos encontramos aquí con el joven entonces amigo yo quiero que usted me cuente cómo es la ciudad de cartagena pero es que no me gusta ese ángulo me hace ver como bordo si me entiende pero si no pero ahora voy a repetir lo mismo mano pero si no me gusta el ángulo ese ya mira para la cámara sonríe pero porque te pone así bro a esto es un noticiero algo serio bueno este es mi ángulo bueno entonces aquí me cuento con el congreso pero si te estamos en 30 los dos aquí pero no te vayas vamos a hacer una entrevista ya vamos con la entrevista bueno entonces usted me decía cómo era la ciudad de cartagena pero quiero que me cuente cómo es la gente que en cartagena como como es todo a la cuenta un poquito más también de la historia que va a hacer qué problema conmigo conmigo porque vamos a pelear conmigo también son las cuatro de la tarde y tiene que ser las tres de la tarde colaborando con la entrevista bro 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 con la entrevista bro con la entrevista bueno porque chicos entonces aquí continuamos con la entrevista usted me seguía contando de la ciudad de cartagena que va a ser una pregunta que ya estoy aburrido aquí ya contigo aquí se producen para que me ponen esta gente aquí para grabar más así y es una broma mano a la verdad hoy van van